Ay, la la, la la, ya torito pitador que pinta en aquel estero Que pinta en aquel estero Te voy a comer la carne y te voy a picar el cuero Te voy a picar el cuero y voy a hacer de esos tucachos dos bonitos bebederos Dos bonitos bebederos dibujándole por fuera la flor del arcabadero La flor del arcabadero y un palito de almendrón donde se parió un jilguero Donde se parió un jilguero y una muchacha bonita como las que yo prefiero Como las que yo prefiero que tenga un traje esperanza verde como el limonero También voy a dibujarle La luna con un lucero y un retacito de nubes donde ponele un letrero Donde ponele un letrero que diga vidita mía por ti vivo y por ti muero Chiquita para vallita como caballo cerdero Si tú quieres que te escriba mándame tinta y plumero Mándame tinta y plumero porque la pluma que tengo es de Alcarabán Playero Cargo la Virgen del Carmen en la copa de mi sombrero Y cargo los bolsillos llenos pero llenos de agujero Maldita cuando yo dije otorgo recién y quiero Otorgo recién y quiero Más vale que hubiera puesto La nuca en un picadero Yo a las mujeres las miro Sin decirles que las quiero Sin decirles que las quiero Porque el hombre enamorado donde quiere es embustero Sin decirles que las quiero